qué tal cuando borracha bienvenidos nuevamente al convivar el día de hoy vamos a hacer la preparación que vieron en la toma previa que se llama moscobium esta bebida tiene una historia espectacular dice que en 1941 fue creada como un intento para popularizar el vodka y el ginger beer que traducido al español y es una cerveza de jengibre la combinación fue tan espectacular que fue una de las bebidas más populares en la década de los 50 pues si ustedes me acompañan ahora sí vamos a decir los ingredientes vamos a requerir de jarabe natural boca gingerel y un limón la forma correcta de servir este moscobium es en una taza de cobre sin embargo el día de hoy lo vamos a hacer en cristalería lo podemos presentar en un vaso highball o un vaso largo con hielos así mismo vamos a reemplazar el ginger beer por gingerel que es lo más parecido a la receta original y si ustedes me lo permiten banda borracha ahora sí arrancamos para preparar el bosco viol existen dos métodos macerado o construido el día de hoy yo voy a utilizar la técnica de construido y pues vamos a arrancar con esta preparación primeramente cómo va a ser construido lo vamos a hacer directamente en el vaso entonces vamos a colocar hielo picadito va a ser directamente sobre nuestro vaso vamos a ir decorando nuestro vasito con unas rodajas de limón esto lo hacemos perfectamente con unas pinzitas para que se vaya viendo bien coqueta nuestra preparación y vamos agregando más hielo pues ya que tenemos así nuestro vasito con hielo picado y limoncitos vamos a agregar una once y media de nuestro vodka esto lo vamos a hacer de esta manera pueden utilizar el jigger o de esta manera una once y media vamos a agregar un toquecito de azúcar o jarabe de azúcar que es media onza agregamos tres cuartas partes de onza de jugo de limón hay que medirlo bien en el jigger porque esto depende mucho de limón hay unos que luego están muy secos entonces yo les recomiendo usar el jigger listo tres cuartas partes de onza de jugo de limón y vamos a rellenar nuestra preparación con jigger por último y para decorar vamos a colocarle una rodajita de limón para que se vea bien coqueto listo listo ahí lo tenemos pues con su permiso banda borracha espero que también se pongan en tono y pues bueno vamos a probar uy 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 está de peluche de peluche está riquísimo háganlo en casa son muy pocos ingredientes banda borracha se lo recomiendo suscríbanse al canal compártanlo con la banda borracha y síganos en todas nuestras redes sociales las voy a poner aquí abajo para que nos sigan recuerden esto es el compi bar nos vemos para la próxima no 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 Gracias por ver el video.